¿Cómo tratar la piel acnéica fase 2? Ciencia para la piel en un minuto. Bueno, hemos limpiado muy bien la piel y ahora queremos hacer una regulación del exceso de secreción sebácea y buscamos principios activos que nos maticen los brillos, que nos controlen el exceso de grasa, que nos ayuden a cerrar el poro y que nos cuiden todo ese microbioma y todos los microorganismos que tenemos en la superficie de la piel. Para ello, el fluido equilibrante, o sea, es un fluido ligero, no tengáis miedo, que no tiene mucha grasa, que es genial, que la piel grasa necesita mucha hidratación también. Entonces, en este fluido equilibrante lo que vamos a utilizar es principios activos como el buchú, como la centella asiática, vamos a utilizar cítricos, principios activos que nos calman, el pragmites, la apogia, es decir, bajamos la inflamación que se produce con el acné, hidratamos muy bien y al mismo tiempo regulamos el exceso de grasa.